Una jornada de limpieza en la Alcaldía Municipal de El Rama, Casa Materna, Mirador Tras Ríos y CDI realizaron autoridad de este municipio con empleados públicos para la eliminación de nuevos focos criaderos del mosquito transmisor del dengue, chikungunya y el zika. La importancia de esto es que nuestras familias eviten enfermedades posteriores y que a la misma vez nuestra población se mantenga los niveles óptimos de limpieza en cada uno de los barrios. Es importante para que los criaderos de San Cudio y todo eso desaparezcan y así desaparecen las enfermedades también. Cuidemos todos los que venimos aquí a Casa Materna, que tengamos cuidado con los botaderos de basura, echar la basura a su debido lugar. Para mí pues está bien porque ahí se evitan muchas enfermedades y además se ven más bonitos. Un trabajo de mucha importancia para cuidar a las familias y evitar la propagación de estas enfermedades. La población, Policía Nacional y el MinSA se sumó a esta jornada como parte de la campaña Mi Municipio Más Limpio, además de una orientación de este buen gobierno sandinista en este municipio. Bainón Arrieta, Multinoticias.